La bellísima Ana Luisa Montúfar de 21 años es la representante de Guatemala en Miss Universo 2015, el certamen de belleza más importante del mundo. El concurso anual reúne a las mujeres más bellas del universo de 88 países. Ana Luisa es una de ellas y a lo largo de la semana ha compartido con sus seguidores en las redes sociales algunas actividades en las que ha participado. En una actividad a la que asistieron las representantes latinoamericanas, la hermosa modelo mostró su lado humanitario al defender la adopción de una reforma migratoria en Estados Unidos que beneficia a la comunidad migrante latinoamericana. Ana Luisa señaló que las familias inmigrantes indocumentadas merecen ser felices, por lo que es importante esa reforma migratoria. Ana Luisa Montúfar es sobrina de Julieta Urrutia, Miss Guatemala 1984, noveno lugar en Miss Universo y la única guatemalteca en historia en ganar Miss Internacional en Japón en 1985. Miss Universo dará a conocer a la mujer más bella del planeta el próximo domingo 25 de enero.